Oré realmente porque era cuestión de oración, o sea, si vamos a aceptar la voluntad de Dios, la vamos a aceptar siempre. Que en uno de los planes de inversión era encontrar para mí un esposo, y Dios me lo mandó desde lejos, desde Guatemala. A mediados del 2014, en una página de solteros adventistas, nos conocimos con Evaeda Jaime Storres, que hace, en ese tiempo yo vivía en Nueva York, vivía allá, y desde esa vez que empezamos a conocernos, a contactarnos más, por las redes sociales, empezamos a intercambiar ideas y todo, realmente para que la relación nuestra funcionara así casi año y seis meses sin conocernos personalmente, lo único que hacíamos era orar cada mañana, ella me llamaba en la mañana, yo le llamaba en la noche, y así sucesivamente orábamos cada día, y estudiábamos la lección por teléfono. Pero gracias a Dios, dos años después nos casamos. En el 2016 yo me casé, y después mi esposo decía, ¿qué voy a hacer si yo aquí no estoy haciendo nada? Vamos a seguir orando y siguiendo siendo fieles a Dios. En Guatemala, en mi país natal, tenía cierto cultivo, y en una ocasión pues tomé la decisión de que ese cultivo ya no lo cultivaría, porque me refiero a un cultivo de café. En tal caso, pues tomé la decisión de abandonar todo el cultivo de café, que son como cuatro hectáreas de café en Guatemala. Lo único que hice fue dejarla a las manos de Dios, y Dios, que Dios abriera puertas aquí en Tierra Blanca. De alguna manera Dios ha respondido a todas mis peticiones, y Dios ha suplido mis necesidades en este país. Pues hemos implementado una venta de panadería, de pan integral saludable para la gente, y él lo realiza, y así nos apoyamos como pareja, como matrimonio. Y mi esposa por medio de sus amigos y amigas de trabajo, y aparte de eso, al igual que miembros de la iglesia, empezamos a vender por WhatsApp y por Internet. Ha sido una bendición no solamente para nosotros en lo personal, sino también para personas que no son adventistas. Hemos fomentado un plan de que las personas no adventistas que nos compran, les damos un camino a Cristo juntamente con el pedido de ellos. Dios, de alguna manera, me ha traído hasta aquí con un propósito. Si Dios quiere verme como panadero para poder alcanzar a otras personas, pues lo seguiremos haciendo. Nuestro plan que hemos tratado de implementar es que cada mes apartar una pequeña cantidad de nuestro salario para nosotros poder dar una cantidad al final de año en ofrenda de gratitud anual. Hemos visto que cuanto más fiel eres a Dios en tu dadivosidad, pues más Dios te da, te responde. Y creemos firmemente en el propósito de dar, porque la palabra de Dios no se equivoca cuando dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. He visto la mano de Dios tanto en mi vida personal y como en mi matrimonio. Siempre tenía en mente que Dios es el dueño de todo, pero no había llegado a comprender la magnitud del simple hecho de ser buenos dadivosos o dar una ofrenda. No estaba creciendo espiritualmente como debería ser. Ante tal cosa, pues empecé a ofrendar al igual que en mis diezmos, un 10% y un 10% de ofrendas. Cuando nos conocimos con Eva, las cosas fueron diferentes. Entonces, en los planes de Dios, Dios sabía lo mejor para nosotros. Si es usted un soltero todavía o soltera, no tenga la menor duda de que Dios tiene a alguien para usted también dentro de su pueblo. No busque afuera lo que no va a encontrar. Hemos orado por muchas cosas y Dios no responde de una u otra manera en el tiempo necesario. Prueben a Dios que realmente Malaquías 3.10 no se equivoca. Malaquías dice que Dios te va a abrir las ventanas del cielo hasta que sobreabunde. Malaquías 3.10 no se equivoca.